Yo lo que os puedo decir, os lo puedo decir con conocimiento de causa, es que se pueden hacer muy buenos trailers porque yo he visto en estos días cuarenta y pico de los que van a ir a concurso y hay cinco que son mejores de los que yo he visto en mucho tiempo. Nuestro trailer es falso, se titula Second Brock y cuenta la historia, si se puede decir así, de una especie de secta japonesa pero afincada en España. ¿Qué pasa? Hola yo. Hola. ¿Qué? 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 ¿Qué?